Mi gente de coro, el día de hoy les voy a mostrar una realidad. Lo que hace la droga, lo que está haciendo la droga en República Dominicana, qué consecuencias tiene la droga. Así que acompáñenme a verte caso. Es algo lamentable lo que ustedes van a ver. Un joven como de 26 o 27 años, la nariz, los dedos, todo, se lo comió la droga. Sé que es verdad, porque ya yo tengo amistades que están sufriendo eso y todavía no dejan la droga. Por eso quiero hacer este contenido para que se haga eco para los jóvenes que tienen esta vida tan fuerte, que creen que la vida es un relajo. Es bueno, mi gente, cuando tú tienes tu juventud así como nosotros, que tú estás bien, tienes tus manos buenas, tienes tu pie bueno, tienes todo bueno. Pero es fuerte cuando tú pasas lo que está pasando en este momento, depresión. Gracias a Dios que se refugió contra la iglesia y eso como que lo ha calmado un poco. Pero lo que ustedes van a ver en continuación es fuerte y la historia de él es fuerte. Así que denle para acá. Esta es su casa, que es la que él vive humildemente. Dice que ha hecho todos los tipos delintivos. Robó, atrascó, dio balazos, todo. Incluso cuando quiso dejar la droga ya era muy tarde. ¿Por qué era muy tarde? Porque ya la droga la tenía comido. Ya la droga la tenía comido todo. Todo lo que es la nariz. Era rubio, casi mente blanco. Y es fuerte lo que ustedes van a ver. Ya ustedes saben. El día de hoy vine a San Cristóbal, a Najayo, Preventiva, a la casita. Vine atrás del ex ator. El ex ator porque ya usted es varón de la iglesia. Le decían el ator. ¿Por qué le decían el ator? No, en el mundo anterior. Me decían el ator. Porque un ejemplo, tú venían de mí. Me decían, vamos, es un asalto. Yo no lo pensaba. Yo me montaba y entraba en la vuelta, ¿me entiendes? Por eso la gente me pusieron el ator. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben por qué le dicen el ator a los hombres. Ya por ahí podemos persignir. ¿De qué se va a tratar? Eso que ustedes le están viendo en la cara ahora mismito. Eso fue cuestión de la droga. Pero le estoy dando un avance para que vayan cogiendo. Pero su historia me la va a hacer desde el principio. Porque eso fue que yo vine. Que usted me hiciera su historia. Claro. Atracaba. Sí. Dio un machetazo. También. Tuvo preso. Sí, pero no hice Najayo. Ok. No hizo Najayo, pero tuvo preso porque tenía su relación. Sí. Alquilaba pitol en el tiempo de usted del ator. Claro. A policía. Me llegué a tirar un par de plumazos también con los policías. Un par de tiros. Me enfrenté con ellos, sí. Pues vamos a comenzar. Y gracias por dar la entrevista a Coro Calle. Fue un honor venir aquí. A San Critova. Además, a visitarlo. Sí. Y mucho, mucho. Le tiré mucho. Y Coro, no puedo ahora. Puedo ver. Hay que respetar. Y gracias a usted me la dio. Estamos aquí. Sí. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi nombre es Vladimir La Encarnación. Amén. Mi niñez no fue una niñez quizás como todos los niños. ¿Me entiendes? No fue una crianza buena. Fue una crianza que no fue como cada padre se la da a cada niño. Porque no me crié con mi mamá. Ni con mi papá. ¿Qué pasó ahí? Me crié con una tía. ¿Y su padre y su madre? Porque mi papá y mi mamá no vivían juntos. Mi mamá se metió con otro hombre. Entonces, con el hombre que ella se metió ahora, no me aceptaba a mí por mi comportamiento. Entonces, ellos decidieron mandarme para mi papá a Villa Fundación. Entonces, el papá mío tampoco me dio la crianza y me dejó donde una tía. Entonces, en esa casa, la crianza no fue como toda la crianza de una casa. ¿Me entiendes? Para yo comer en esa casa, tenía que ser un rejuego. ¿Me entiendes? Para yo desayunarme en esa casa, también tenía que ser un rejuego. Porque yo no era hijo. Yo era sobrino en esa casa. ¿Me entiendes? Y tú sabes que la crianza con una tía no es la misma que con tu padre. Porque un padre siempre está pendiente de ti. Tu mamá también está pendiente de ti. Pero un tío no. Y ahí yo vivía de mi cuenta. Llegaba la hora que yo quería. Hacía lo que yo quería. Y nadie estaba pendiente de mí. ¿A qué edad era eso ya? Eso era lo que yo tenía ya nueve años y diez años por ahí. Que empecé, ¿me entiendes? Andar en la calle. Yo iba a la escuela normal. Estudiaba normal. Pero cuando fui más adolescente, ¿me entiendes? Que cogí más conocimiento. Yo empecé a juntarme con gente que era más, con más voltaje que yo. ¿Me entiendes? Veía muchas cosas en las cuales yo veía esa influencia. Y me crié viendo todo eso que yo veía. Tigueraje, ¿me entiendes? Gente haciendo cuantas cosas. Gente metiendo drogas. Gente haciendo de todo. Y yo criándome. Venía viendo todo eso. Entonces, ya cuando yo tengo quince años, dieciséis años por ahí. Dejé la escuela. ¿Y para qué? Yo sé. ¿Para qué le quiero decir? Es como que, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó a dejar la escuela? ¿Qué le pasó ahí? Yo recuerdo que yo tuve un pensamiento yo mismo, como con dieciséis años. Y yo me estuve en esto y dije, daca, ¿el dinero o el estudio? Y yo dije, el dinero. ¿Me entiendes? Y cogí a buscar dinero de una forma fácil. ¿Me entiendes? Que no trabajé. Yo trabajé un tiempo, ¿no? Pero dejé el trabajo. Y cogí la calle más fácil, que fue a atracar. Y a quitarle pertenencia a gente. Y yo veía que los cubaltos se conseguían falsas en esa vía. Y me quedé ahí. ¿Ya eso fue a los diecisiete? Sí, diecisiete, por ahí. ¿Me entiendes? Y seguí. El primer atraco que usted hizo, ¿cómo fue? No, yo me acuerdo que yo el primer atraco lo hice por ahí, por Laina, fue. El primer atraco. Que me acuerdo que fue una cartera que le quitó a una mujer. Con un pan en un motor. ¿Cuánto había? ¿Cuánto había en esa cartera? No, en esa cartera cuando eso salieron los ZT. Había un ZT y habían como tres mil y pico de pesos. Para los dos. ¿Se hizo, se fue de rumba? No, en ese tiempo yo no rumbeaba, ni fumando ni nada. Yo empecé a fumar marihuana. Fue como a los dieciocho años para diecinueve. El primer vicio que cogí fue la marihuana. ¿Me entiendes? Pero como tú sabes que yo andaba envuelto en atraco y en cosas así, yo decía, no, yo no puedo fumar marihuana porque la marihuana me ponía como a dormir, me ponía bobo. Entonces, yo que estés en la calle atracando con marihuana, no podía. Entonces, llegó un tiempo que yo vi un pana que compartíamos heavy para, tú sabes, un sitio que le llaman lo que aparece. Yo cuando estoy con ese pana, yo veo que todo el mundo nos ponen medio locos y él nada, siempre ativo. Tú sabes, yo dice, habla acá, pero nosotros nos ponemos locos cuando rumbeamos y él siempre está ativo. ¿Me entiendes? En un año yo lo vi que se metió para el baño y yo le dije, yo le voy a quedar atrás y le caí atrás, ¿me entiendes? Y allá sacó una bolsa de perico y cedió. Cuando él cedió, yo dije, mierda, a ver qué es lo que es. Tú sabes, yo también quiero sentir eso. Y él no quería poner más boletos, tú sabes. Y yo insistí, insistí y me dio cantinazo. ¿Qué sentiste ahí? Yo no sentí nada. Yo dije, porque no hace nada, tú sabes. Al tiempo fue que yo le sentí el time. Y dije, mierda, la vaina es. Tú sabes, entonces de ahí para adelante empecé a consumir lo que es cocaína. ¿Ya no te gustaba la hierba? No, la hierba yo la usaba a veces. Pero lo que me gustaba era la cocaína. El perico. Yo llegué a una situación tan grande ya. O sea, que para yo acotarme, tenía que acotarme con un pase. Para por la mañana darme dos de una vez. Para estar dedicativo. Mucha droga. Ya comenzó a meter droga. Ya comenzó lo que es delintivo. ¿Qué hizo en su vida delintiva? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue? Ya subiendo la adrenalina de atrás. Copitola. Vestido de policía. Con la misma alarma de los policías. Sí, no. Porque tú sabes que eso es por escala. Yo empecé a atracar, tú sabes, a quitar carteras. Rumbía con los panas, tú sabes. Después que sacaba los cuartos, seguía quitando carteras. También me acababa contacto que me ponían santo para adelante. Tú sabes, yo tenía un contacto que me vendía gente para adelante. Que eran dique panas. Entonces me llamaban a mí. Fulano tiene tanto, tú sabes. Entonces yo iba, le frenaba, lo atracaba. Y tú no te ibas a dar cuenta quién te mandó atracar. Porque fue un pana tuyo que te mandó atracar. ¿Me entiendes? Entonces esa gente me llamaban a mí. Y yo iba y le frenaba con el otro pana a mí. Y lo virábamos. Y iban en rumba, tú sabes. Cuando se acababan, seguíamos rumbeando. Buscando cuartos. Y el contacto que tenían también, que era un santo, un santero. Nos ponían a la gente fácil, tú sabes. Para que nosotros la desmantelemos. En aquel tiempo. Nosotros no le tirábamos, no lo atracábamos, no lo virábamos. Y él ni cuenta se daba a quién fue el que lo mandó atracar. Y él lo que no sabía era que fue el mismo compañero que lo vendió para adelante. Nosotros lo virábamos, tú sabes. Y cuando nosotros coronábamos a la vuelta. Nosotros le ponían 90 mil. Por ejemplo, si era de 50 mil pesos que tenía una cadena. Nosotros vendíamos cuando coronábamos. Le poníamos 10 mil al santo, al santero. ¿Me entiendes? 5 mil pesos. Depende de la vuelta. Y así era la cosa. La trago más grande que usted pudo hacer. La pudo hacer. No, yo recuerdo que fue una cadena que quité. Una cadena a un santo. O sea, me pusieron un santo para adelante. Yo me acuerdo que cuando vamos con el panameño. Porque cuando eso nosotros andamos con un carro. Un panameño que alquilaba carro, ¿me entiendes? Le iba a los trailers, ¿qué se llama? Alquilaba carro. Y cuando le trabamos los carros. Nosotros hacíamos la vuelta en ese carro. Y nos pusieron un santo para adelante. Tú sabes que tenía una cadena heavy. Cuando nosotros frenamos allá, tú sabes. Montamos el tipo en el carro. Cuando le montamos en el carro. Le dimos un cachazo de una vez. Tú sabes. Y cuando le quitamos la cadena. Le dimos un sondeo. Le dejamos botado. Para que no sepa a dónde estaba. ¿Pero cuánto costaba la cadena? Costaba casi 200. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Cuando ya tú lograste llevarte esa cadena. ¿Qué hiciste? ¿Cómo la vendieron? ¿Tenían gente ya para pasársela de una vez? No. El panameño tenía un pana. Que pasaba. Tú sabes. Porque él era fino. Era de cuarto. Él pasaba. Entonces se le entregaba a Noel. Él la vendía hasta su vuelta. Y nos entregaba a nosotros. Y nosotros le dábamos su menudo. Ya. Ya. Ahí fue que comenzó. Ahí usted andaba con pitol y de todo. Estaba armado hasta los dientes. Sí. Llegué un tiempo que yo andaba armado. Heavy. ¿Y usted? No, men. Así no prestaba. Tú sabes. ¿Y cómo? Ustedes quieren saber cómo se le emprestaban. Cómo hacía esa tranza. No. Los compañeros. Tú sabes. Yo tengo un compañero que tiene su alma heavy. Tiene un 38 en ese tiempo. Y nosotros andábamos siempre con el 38. Tú sabes. Pero llegó un tiempo. Que un policía le llegó a lo que nosotros hacíamos. Y él nos facilitó su alma. De reglamento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú me quieres decir que el policía agarró? Y se dio cuenta que ustedes andaban en vía contraria. Sí. Y él agarró bacanamente por Lucas a su cuarto. Sí, porque nosotros le daban 2.500 pesos a él por vuelta. ¿Me entiendes? Él porque él. Tú sabes que hubo un tiempo que engancharon muchos policías. Y era un policía joven y él ya era corrupto. Entonces, cuando él no lo alquilaba a nosotros. Nosotros le regalábamos bacanísimo a él. ¿Me entiendes? Él no apretaba su pistola, el chaleco, antibalas. Y nosotros íbamos a hacernos la vuelta. Y cuando frenábamos, le daban más esos 2.500 pesos. Porque hay policías corruptos. Piles de policías corruptos. Y piles de policías también me agarraban cargados con drogas, con de todo. Tú sabes. Y yo les mojaba y me soltaban ahí mismo con todo lo mío. A piles de policía. Porque hay muchos que son serios, pero hay otros que no, que son corruptos. ¿Nunca te llegaste a enfrentar con la policía a tiro? Sí, hubo un atraco una vez que yo... Ellos le llegaron, que fue de crimen. Le llegaron al atraco, tú sabes. Y cuando nosotros coronamos, nosotros llegamos a coronar. Pero cuando ellos nos vieron que se nos pegaron, nos empezaban a atacar tiros de una vez a plomazos, tú sabes. Y yo hábilmente, tú sabes, le dije para mí, suéltale un par de ramazos, tú sabes. Par de plomazos, porque yo era volante. Y cuando él le tiró un par de ramazos, tú sabes, nos llegamos ahí. Pero si nosotros no hubiéramos sido más hábil, ellos nos iban a bajar. Claro. ¿Nunca aguantaste disparos? No, gracias a Dios no. La misericordia de Dios no permitió eso. Pero sí, pero sí, di mucho. Di mucho balazo. ¿Cómo así? Ah, que más ropa ahí. Un par de gente que yo le frenaba a veces, tú sabes, se ponían brutos. Y yo le daba un plomazo en el pie para que suelten. Los motores, porque yo antes buscaba motores también, los que baja. Porque hubo un tiempo que yo ya le he quitado bajas, como dos, tres bajas por ahí. Tú sabes, y me daban veinte mil pesos por un baja. ¿Y hacer un negocio? Claro, porque imagínate, yo que salga de una vuelta y que mando un baja y salve veinte mil tan seguro. Claro. Es una realidad. Claro. Mucha delincuencia, balazos con los policías, dio sus balazos, machetazos también. Llegó la época que ya usted se quería retirar. Tenía en su corazón retirarse. No, eso no estaba en mis planes. Yo estaba envuelto demasiado en la calle. Dios preparó un plan para sacarme de la calle. Que eso yo te lo voy a decir más detalles, más adelante. Porque yo estaba tan envuelto en la droga ya, que yo nunca pensé quitarme nunca. Yo mejor decía, para yo estar preso, mejor estar muerto. Este era el lema mío. La mamá mía, tú sabes, mortificar. Ya, mi familia también, porque sabían ya la condición mía, ¿me entiendes? Ya la reacción que tú me estás viendo en la cara. Estaba comenzando a salir ya. Y yo me decía... ¿Eso a qué edad? Eso me llegó a empezar a salir como a los veintiún años. ¿Esa reacción ya? Sí, la reacción. Me empezó a salir, ¿sabes? Primero en pollo y la oreja. Ok, pero vamos a llegar ahí ahora. Sí. Ya, varón, mucha droga. ¿Qué cantidad de droga usted consumía? ¿Cuándo iba a hacer eso y ligaba a su cuarto? No, tú sabes que yo a veces compraba un gramo, un número, me lo huelía. Como te dijo el pana también, nosotros nos encierraban a veces cuando le hacían sus vueltas también, tú sabes. Nosotros me pasaba a buscar a veces, tú sabes, con veinte, con diez mil. Tú sabes, él iba a cantidad, compraba cinco números. Nos trancaba una goleta, tú sabes, la flor y ahí amanecillo. Y después que se acababan eso, tú sabes, se compraba más con pilas, tú sabes, pilas de droga. Y nada, de cinco, seis números. Yo no entendí la cantidad de cuántos números nosotros nos huelíamos. ¿Consumió, cra? Llegó un tiempo, sí, pero ya se fue a lo último, que me llegaba a meter un par de peñones. Sí. Sí, eso también provocó más daño en mí. Porque esa nota es más alterada que el perico y la marihuana. Porque son diez segundos que dura eso. Yo llegué a meterme en mi pipa. Sí. Ya hasta Jevitó, ya llegó los 21 años de usted. Sí. ¿Qué hizo que ya llegara esa reacción que usted tiene ahora mismito? Mira, yo cuando me empezó a salir una empolla en la oreja primero, yo fui al médico. Pero grande la empolla. Claro, una empolla grandota, tú sabes. Y cuando yo voy al médico, allá se dio en cuenta que yo estaba consumiendo cocaína, porque tú sabes, sale la sangre eso. El doctor cuando me atendió me dijo, tú no puedes consumir eso porque te va a hacer daño. Tú sabes, yo le decía, es mejor la muerte ya. Al doctor, tú sabes. Entonces, cuando salí del médico, yo seguía hueliendo. Normal. ¿Me entiendes? Y después llegó un tiempo que yo empecé a botar pedazos de carne por la nariz. ¿De por ahí, tú sabes? De por adentro. Cuando usted... Se me sacudía la nariz y botaba pedazos de carne. ¿Me entiendes? Carne, carne, carne. Carne en pegota. Tú sabes, y sangre de todo. Cuando voy al médico, él me dice, yo te dije a ti que tú no puedes consumir eso. ¿Me entiendes? Y yo le daba para adelante, siga consumiendo, porque yo no estaba ya en mi juicio cabales. ¿Qué le dijo él cuando usted fue? ¿Por qué no podía consumir? Si yo había mucho que la consumir, no le hacían ese efecto. No, lo que pasa es que hay gente que no tenemos la misma reacción en la piel. Tu piel y mi piel no es la misma. No. No reaccionan igual. Entonces, Alessio tiene tanta química. Hubo una química que no compartía con mi cuerpo, que se llama la acetona. Tú sabes que el perico es en acetona, y eso no reaccionó con mi cuerpo. Y eso provocó que mi cara se desfigurara así y también mi nariz. Porque tú me estás viendo así ahora, pero yo estaba peor de ahí. Son los medicamentos que me están poniendo un poco mejor, porque yo me estoy medicando. Pero, en verdad, en verdad, el perico fue que provocó todo eso en mí. Me encogió los nervios de la mano. Porque tengo la mano encogida. ¿Me entiendes? Porque fue el perico que me lo encogió los nervios. Ahora que están soltando, porque tú sabes que no estoy consumiendo. Pero me encogió los nervios. Parte de la mano, miren, que ustedes pueden ver. Hay gente que dicen que no, pero yo digo que sí, porque yo me estoy medicando. Y son los mismos doctores que me dicen que sí, que fue el perico que te provocó todo eso. Está bien. Cuando ya usted se vio que está jodido, que ya tiene todo casi desfigurado. ¿Qué pensó por su mente? No, por mi mente lo que pasó fue ya morirme. Y lo que dije, no, yo voy a seguir ya. Si me voy a morir, que me empiezo a morirme. ¿Las mujeres lo esquivaban? Todos los panas, todos los panas que hacían coro conmigo, todos los panas, todos. Después que me salió toda esa reacción, empezaron a alejarse casi todo. Las mujeres también se alejaron, tú sabes. Y esas fueron cosas que en verdad a mí me entretecían, tú sabes. Y llegaba aflicción a mi vida. Hubo una vez que yo iba a jolcarme, tú sabes, y yo no lo hice. Porque yo sé que el que se jolca no tiene par, tiene suerte en el reino de los cielos. Porque yo fui descarriado antes de él. ¿Me entiendes? Y también llegué a veces a ponerme pitola en la cabeza para darme un tiro. Y no lo llegué a hacer. ¿Me entiendes? A veces llegué a te envenenarme por la condición. Porque cuando yo me paraba en un espejo y yo me veía así como tú, sabes, como tú me estás viendo. Eso me golpeaba y yo me afligía. ¿Me entiendes? Porque yo no era así como tú me estás viendo. Yo tengo que mandar un par de fotos para que tú las pongas en la cámara, para que la gente vea, sabes, como yo era antes. Yo era un chamaquito fino, chamaquito que vestía bien, mujeres. ¿Me entiendes? Armado. Lo que yo quería darme me lo daba, ¿me entiendes? Porque era un bonitillo, como dicen en el mundo. Cuando llegué a usted, bueno, era fuerte. ¿Qué le decían su padre, su madre? Porque ya lo están viendo en una condición que todo el mundo se está retirando. ¿Tú sabes qué dice un dicho? Sí. Que hay que ser los amigos, que solamente vienen los padres. Sí. ¿Qué le decían su padre? ¿Estaban con usted o los reputearon como no vivía con ellos? Mira, mi madre se dio cuenta de esto, fue lo último. Porque como te dije, yo no viví con mi madre, yo no vine aquí arriba a visitarla. Y más me condició, yo no quiera que ella lo sepa. ¿Me entiendes? Cuando mi mamá se dio cuenta de esto, mi mamá se puso a llorar. Porque ella entendía que ella me parió perfecto. Que ¿por qué yo estoy así? ¿Me entiendes? Cuando yo la veo llorando a ella, yo me afligí. Tú sabes, yo empecé a llorar con ella. Tú sabes, porque yo sé que yo no era así. Y yo le dije a ella, no, pero si esto pasó, fue el que Dios quizá lo quiso. Para que yo en un tiempo quizá aconseje a otro. Eso yo se lo dije a ella cuando yo reaccioné, cuando me convertí, ¿me entiendes? Pero en verdad mi mamá nunca me dio la espalda. De mi mamá yo no puedo hablar lo contrario. Siempre, cuando ella se dio cuenta de eso, ella me echó la mano y me dio todo lo que no me dio mi niñez. Me lo estoy dando ahora. ¿Cuándo llega ya usted, después que ya usted está desfigurado, por decirlo así, llega ya que ya usted se quiere convertir? ¿Cómo llegó eso a su vida? Bueno, yo me convertí, fue en bajo persecución. Yo recuerdo que yo una vez le robó un motor a un tipo. Así me mito. Sí, ya desfigurado. Desfigurado, lleno de sangre, lleno de vaina. Sí, llaga. Llaga. Sí. Usted estaba, era como Lázaro. Sí. Lleno de llaga. La cara y la mano. Sí, entonces. Enfócame aquí, enfócame aquí para que vea la gente de qué estamos hablando. Sí. Enseñale la mano, varón. Enseñale la otra mano. Eso es parte de... La nariz también, la cara. Y la oreja. La oreja, sí. Todo eso, todo eso lo provocó el perico. Todo eso. Lo que salió en mi sangre fue el perico. Sí, yo sé, varón, porque yo tengo una persona que conozco, que él va a estar escuchando esta entrevista, cuando viene a ver, que él se debe de dar cuenta, que debe de soltar eso. Que eso, eso, a él le está haciendo una relación igual que usted. Sí. A él le está comenzando por la nariz. Pero llegará el momento que... Él va a reflexionar a él. Porque hay personas que piensan que usted va a cambiar. Sí, no. Para usted cambiar, tiene que poner de tu parte primero y que Dios te ayude. Tú solo no vas a salir nunca del camino. Bueno, porque hay un dicho que dice, entra si tú quieres y sal si puedes. Es el dicho de la droga. Que tú entras si quieres, pero va a salir si tú puedes. Y yo entendí ya en un tiempo ya que yo no podía solo. Entonces, cuando hice la vuelta, como te dije, del motor, acuérdate que me estaba buscando de crimen para matarme. Los policías también, par de panas, que le hice par de tollo. Tú sabes, me estaban buscando para matarme. Y en la última vuelta que yo hice, yo recuerdo que ya me están persiguiendo ya, tú sabes, para mangarme, matarme o preso. Tú me entiendes. Y yo dije, no, yo voy a dar para nadie más más porque yo sé que aquí nadie me va allá. Tú ves que es un campo. Cuando vengo para acá, tú sabes, aquí mismo me frenaron, tú sabes. Y cuando me frenan, yo corro por los montes. Y cuando estoy corriendo por los montes, yo escucho muchas risas detrás de mí, tú sabes. Y el corazón empezó a acelerárseme y yo no hubiera vuelido ni nada. Yo entendí ya que era un paro que me iba a dar, tú sabes. Y yo recuerdo que yo me hinqué de rodillas y le dije, Señor, si tú me libras de esta, yo nunca me descarreo. Hasta el día de hoy. Tengo cuatro años en el Evangelio y sirviéndole al Señor, siéndole fiel, ¿me entiendes? Pero me convertí bajo una persecución, ¿me entiendes? Y el proceso que estoy viviendo ahora no se lo deseo a nadie. Porque hay mucha gente quizás que me ven como tú, que me estás viendo. Y quizás tú dices, guau, ¿y cómo ese hombre o ese muchacho puede estar con su condición? Mucha gente se pregunta eso. Porque hay muchos que dicen, pero él no respira bien como él lo hace. ¿Entiendes? Y gracias al Señor estoy aquí todavía. Gracias a Dios. A veces es medio complicado tú respirar. En el principio, para yo poder dormir, cuando yo estaba el peor día, ellos tenían que ponerme un abanico así. Para que el aire me dé, y cuando el aire me diera yo podía respirar, porque no respiraba bien en un principio. Ahora, por los medicamentos, yo estoy respirando bien. Y aún así, tengo cuatro años retirado de la droga. Y cuando me estoy bañando, a veces, boto los tapones esos de la nariz. Así, retirado cuatro años, para que tú veas lo fatal que es, por así decirlo. Cuando me estoy bañando, a veces, yo cuando me saco de la nariz, boto a veces tapones. Ellos saben lo que es tapón. El que mete cocaína sabe lo que estoy hablando. Boto potilla a veces de la nariz, que digo, pero ven acá. Porque estos son cuatro años que no consumo, y todavía estoy botando esta vaina. Cuando, ¿cómo llegó a esta iglesia que usted está ahora? Que la varona lo ayudó mucho a usted. Sí. Y también no ha tenido recaída estando en la iglesia, en el sentido de depresión. O sea, sí, he tenido recaída porque soy humano. ¿Me entiende? Hay veces que yo cambiando, me paro en el espejo y empiezo a llorar. Y le preguntaba a Dios a veces, ¿por qué me pasó todo a mí? Y ahí mismo, llego en un versículo bíblico de la Biblia, que me da mucha fuerza, que me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Me entiende? Y, cuando estoy en la iglesia ahora, me recibieron con amor, que eso es lo importante. Con amor, ¿me entiendes? Me ponen atención. No me tienen al menos como en el mundo. Porque en el mundo, cuando me pasó todo esto, todo el mundo me abandonó, me dio la espalda. Y cuando llegué aquí a la iglesia, todo el mundo me ha tratado bien, ¿tú sabes? Me da el frente, me apoyan, ¿me entiendes? Y me dicen, sigue adelante, que tú puedes. Sabiendo yo, ¿sabes qué esfuerzo que me están dando? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero burlarle más ya. Vamos a dejarla por una próxima. Gracias por darme la entrevista. Para mí fue un placer venir donde usted, me ha tratado bien. Sí. Y antes de irme, yo quiero que le dé un mensaje a esos jóvenes hoy en día que están en la delincuencia, en eso, en la delincuencia, y esos vicios. Claro. No, el mensaje que yo le quiero dar a los jóvenes, que por eso fue que te tire también a ti, porque yo estoy viendo ahora que hay muchos jóvenes que están consumiendo pericos de hobby, de que por bacanería. Yo luego decía a ellos este mensaje, así fue que yo empecé, de hobby, de bacanería, que es un domingo, que es un sábado, y me fui rula ahí. El mensaje que yo te voy a dar es que no la consuma, porque el perico ya no lo están haciendo como antes. Le están echando cortes, unos cortes tan fuertes, que la gente lo están matando ahora. El corte que le están echando, está matando a la gente porque ha pasado este caso. Y estoy dando este testimonio porque cuando yo me medico, hay gente que dice que no, hay gente porque yo. Con esto aquí conmigo, y gente joven, por eso yo me indigné más a hablarle a la juventud, que suelten eso si lo están consumiendo. Y también que para poder salir del camino, donde está caminando, tienen que aceptar al Señor, o si no solo, tú no vas a salir. Este es el mensaje, y que Dios te bendiga. Ya ustedes saben, suscríbanse a Coro Calle, denle me gusta, compartan este contenido. Y ya ustedes saben.